Estamos a punto de saber quién es el ganador de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Las próximas horas serán cruciales y especialmente toda la atención está puesta en aquellos estados decisivos de Pensilvania, Georgia, Arizona y también Nevada, donde hemos visto en todos ellos que ha ido cambiando la tendencia del voto a favor del candidato demócrata Joe Biden. Estas son unas elecciones históricas, no solo por la participación del 67%, sino también por ese uso masivo del voto anticipado y por correo en plenos tiempos de pandemia. Lo que estamos viendo aquí, justo a las puertas de una irreconocible Casa Blanca, es que cada vez empieza a llegar más gente a la espera de esos resultados y también está aumentando el perímetro de seguridad con muchos más agentes protegiendo la zona. Escuchábamos también hace unas horas al presidente Donald Trump, desde la residencia presidencial, calificar este proceso electoral como robado, mientras su rival demócrata Joe Biden pedía la calma y también paciencia hasta complejar este proceso electoral histórico.